Andrés Couturier asistió a la entrega de los premios Platino en Uruguay, donde su película Don Gato, el inicio de la pandilla, fue nominada como mejor película de animación. El cineasta, cuya ópera prima fue Magos y Gigantes, consideró que el público mexicano se está viendo cada vez más atraído por este cine. En cuanto a la animación en México, es muy conmovedor y es muy emocionante ver el ritmo al que va creciendo este año que pasó. Hubo siete producciones de animación en México, una cosa inusitada. Sobre su película, el cineasta apuntó que debido a la trascendencia de Don Gato, hace sentido que se produzca en México una película sobre este personaje. Don Gato es un personaje que en Estados Unidos no tuvo tanta trascendencia como en México y como en América Latina. Que yo digo que Don Gato es un mexicano honorario, está muy muy arraigado en el subconsciente. Todos los taxis traen alguna referencia de Don Gato, y hay panaderías y escuelas y por todos lados está. ¿Por qué? Porque estuvo 30 años en la televisión e influyó a cuatro o cinco generaciones. Ahora existe la carrera de animación en México, cosa que no existía. Por ejemplo, cuando a mí me tocaba estudiar, ahora hay varias universidades que imparten la carrera y bueno, de ahí están surgiendo nuevos profesionales. Ha empezado a caminar la máquina y es lo que se necesitaba. Con información e imágenes de Adela Maxwini. Enviada. Notimex.